Hola, buenos días, soy Miguel Ángel Torres y como muchos ya me conocéis por ir subiendo vídeos por esta red social, hablando siempre de nuestro oficio, de la hostelería. Bien, quería repasar unos detallitos, ¿vale? A toda esta gente que vamos criticando nuestro oficio, ¿vale? El tema de camarero, camarera, va, que esto, esto, mira. Mira, todo lo que los criticáis, ¿os habéis parado a pensar la de puertas que nos abre nuestro oficio? Repito, la de oportunidades que nos abre nuestro oficio, la de gente que nos da a conocer, que nos puede abrir otros mercados, otros países para trabajar, otras amistades, otros compañeros, ¿vale? Mira, conmigo yo llevo muchos años trabajando en este oficio, ¿vale? Tengo 46, desde los 14 estoy en este oficio. No os imagináis la de gente que he llegado a conocer, gente que me ha ofrecido irme a otro país, directoros de hoteles, directores de restaurantes, dueños de restaurantes. Es decir, este oficio os abre muchas puertas, este mercado abre muchas puertas a la hostelería, cosa que en otros trabajos no lo abre. Conmigo han trabajado abogados, pintores, herreros, otros dueños de restaurantes que han tenido por desgracia que cerrar su propio local y se han tenido que poner a trabajar. Han trabajado conmigo hasta futbolistas. ¿Por qué? Porque les ha fallado su trabajo. Y la hostelería es un mercado que abre todas las puertas. Socorristas han trabajado conmigo, gente con un oficio que flipas, porque te tienes que sacar carrera. Pero sin embargo, nuestro oficio abre a todos. Amigos, ¿sabes? Que no tiene trabajo, oye, pues me voy de camarero. Pero no te vas de camarero, te vas a trabajar a la hostelería. Te vas como un simple ayudante, como mucho. De momento aprendiz, porque camarero es un rango. ¿Vale? No pongáis medallitas. Las medallitas es cuando ya has subido y tienes experiencia. ¿Vale? Recordadlo. No porque como no tengo trabajo me voy de camarero. Mentira, tú no te vas de camarero. Tú te vas a trabajar, pides una oportunidad porque no tienes trabajo. Y vas a lo que te manden. Si eres listo, aprenderás. Así que chicos, no desprecéis, no desprecéis este oficio. Abre muchas puertas. ¿Vale? Nosotros, nuestro oficio abre muchas puertas, muchos mercados. ¿Sabes? Sin embargo, nosotros no podemos ser abogados. Pero conmigo sí han trabajado abogados. Nosotros podemos ser herreros, pero conmigo han trabajado herreros. Conmigo han trabajado peluqueros. Yo no puedo ser peluquero. Y mira con el pelo que tengo. En fin, chicos, tenedlo en cuenta, ¿vale? Un respeto, un respeto. Que este oficio abre muchos mercados. Saludos. Y tenedlo en cuenta, por favor. Respeto a todos y a todas. Saludos.